Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, como siempre, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf. Les da la bienvenida. Bien, vamos a seguir ampliando todos los conocimientos que se puedan en este proyecto denominado Data Minim, el cual se encuentra orientado a personas principiantes en el manejo de las bases de datos relacionales Microsoft Access en la versión 2016. El día de hoy estaremos desarrollando, conduciendo y haciendo locución para la emisión de este video que tiene como título Proyecto Data Minim, número 016, bases iniciales, formularios PT06. Y vamos a exponer cómo se construyen los formularios que son la clase que se llama formulario continuo. Formulario continuo. Ya va a ser bien interesante con la exposición de que allí se va a trabajar el diseño denominado tabular. Y algo especial que le podremos agregar a esos respectivos formularios. Entonces, comencemos con nuestra labor y bienvenidos nuevamente. Vamos entonces aquí a mirar, por ejemplo, primeramente el uso de nuestro formulario del proyecto Data Minim. Como ya después de la labor que desarrollamos ayer en el video número 15, bases iniciales, formulario PT05 del proyecto Data Minim, ustedes pudieron ver cómo se concluyó esa parte. Duramos aproximadamente más de dos horas explicando toda esa información y quedamos en que en este video íbamos a exponer pues cómo era que esto se alimenta. O por lo menos ver cómo es que esto funciona. Bien. Hay que aclarar que cuando nosotros lo estamos trabajando pues debemos de tener aparte otra ventana donde tenemos abierta nuestra red social. Yo en este caso pues estaría trabajando la red social de Facebook. Voy a activarla inmediatamente. Bien, aquí tenemos nuestra red social correspondiente a Sandra Liliana Yaya Wilches. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto funciona? Entonces, yo puedo aquí tomar lo siguiente. O sea, voy a tratar de hacer uso de la tecla, dos teclas, ¿no? Que son AL, del lado izquierdo de su teclado, con la tecla tabulador, con el propósito de poder enfocar ventanas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quiera una ventana de access, simplemente con el tabulador, llamo la ventana de access, ahí la suelto y ahí estoy en access. Y cuando quiera la ventana de la red social, entonces ahí está, la suelto y ahí está. Bueno. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí en access. En este momento en access, nosotros tenemos a la vista poquitos elementos, no se alcanzan a ver muchos, son pocos. Ni siquiera existe barra de desplazamiento vertical, lo que quiere decir que la exposición que estamos observando ahí ni siquiera suma los 20 objetos de clase. Ni siquiera. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es activar nuestro formulario que en primera instancia tenemos ya construido. Que se llama FM-IG Minería Raya al Piso Datos. Entonces, lo vamos a cargar. En el futuro planeamos que ese mismo elemento se cargue con un formulario que se denominará panel principal. Entonces, uno cargará el panel principal y simplemente elegirá la respectiva tarea que desee hacer. Ahorita no lo tenemos porque todavía no he explicado eso, pero ya vamos para allá. Bueno, entonces yo lo hago y lo cargo. Bueno, en este momento yo ya realicé un registro, entonces por ende... A ver, espérate un segundito. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a mirar aquí Minería. A ver, aquí se nos entró un datico aquí por casualidad. Vamos a eliminarlo para que no genere problema. Bueno, ya. Ya aquí miremos Minería. A ver cómo quedó. No hay nada aquí. Ahí está. Mira, aquí está el registro del día de hoy, 23 de junio del 2020. Está el 2020-06-002. O sea, es el reporte número 2 de este mes de junio del año 2020. Bueno, listo. Entonces, vamos a cargar acá nuestra FM y G Minería datos. Como pueden apreciar... Uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Parece como si... Ah, espérate a ver un momentico. Miremos el contador a ver qué es lo que está pasando. El contador está en este momento en cero. A ver, el cero. 2020-06-002. Vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó. Listo. Ok. Ese es el contador con el que estamos trabajando. La idea es que el sistema, cuando toma lectura, lo que hace es remitirse al T contador y extractar el número que en este caso hemos visto que se llama 2020-06-002. Y le suma 1 para que quede 2020-06-00... 2020-06-00... ¿De acuerdo? Vamos a observar esa parte. ¿Sí? Entonces, la idea es que... Aquí... El sistema tiene que... ¿Sí? Remitirse a esa parte. Bueno, entonces vamos aquí a... Tomar. Ahí ya está. Entonces, ahí vemos, aparece... 2020-06-003. ¿No? Listo. Ok. Ponemos la fecha. Entonces, aquí, si yo pongo una fecha diferente, por ejemplo, 220-06-2020, me va a sacar el sistema y dice, solo se acepta la fecha de hoy. Entonces, le doy un enter. Entonces, borro ahí y le pongo 230-06-2020. Cuando le doy un enter, automáticamente vamos a apreciar cómo en nuestro subformulario aparece el 2020-06-003 y la fecha 23 de junio del 2020. Sin embargo, el cursor está en este momento latente en el IDNB reporte. Entonces, es el nombre de la persona. Entonces, aquí le vamos a decir al flecha abajo y ahí aparecen dos nombres. Uno dice, Rodríguez, Yaya, Michael, el otro dice, Yaya, Weche, Sandra, Liliana. Entonces, yo voy a tomar el de Sandra y le doy un enter. Entonces, vamos a apreciar cómo el sistema arrastra ese dato de la columna 1 de esa tabla que tiene que ver con TM minería raya al piso personal. Entonces, trae el nombre y me lo monta ahí donde dice NBR reporte. Cuando le doy un enter, él inmediatamente va a caer en el subformulario. Ahí se puede apreciar. Entonces, ese elemento que dice ID item, que hice nuevo, en el siguiente paso lo va a enumerar con un numerito. ¿Sí? Va a ser el 1 o el 2 o el 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí viene el ID reporte. No hay que escribir absolutamente nada ahí. Damos otro enter. Tampoco hay que escribir nada ahí. Entonces, vamos a dar un enter y ahí escribimos el correo electrónico, que en este caso sería mi correo electrónico. Allá en el caso de ustedes, pues, sería el suyo. ¿No es cierto? El correo electrónico aquí se monta con el propósito de que en un futuro uno esta noticia la pudiera remitir a alguien en especial. ¿Sí? Bueno, yo ahorita no tengo a alguien, entonces, pues, simplemente pongo mi correo. Entonces, vamos aquí a poner suquilla, 65, arroba, gmail, punto com. ¿Listo? Y le damos ahí un enter. Entonces, clase de dato. Bueno, entonces, aquí, al tabulador. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, yo voy a empezar a registrar las noticias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una que dice René Jiménez. Es el protagonista. Perdón, es el que está hablando de la noticia. ¿Quiénes son los protagonistas? Vicky Dávila y Daniel Mendoza Leal. Es un tipo de noticia donde tal vez se está manejando la doble moral, porque dice Dávila, denunciará a Mendoza, creador de maternice, por poner en peligro a su hijo de ocho años. Entonces, esto es como una alerta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a mirar acá. Entonces, acá tenemos que, acá, en este punto, aquí le decimos al flecha abajo y entonces decimos, esto es de política, salud, publicidad, meme chistoso, religión, OMS, medicina, familiar, militar, crimen, conspiración, NOW, gastronomía, medicina alternativa. Pero, por ejemplo, clase de información, si no tiene algo que, digamos, que nosotros queremos poner y no está en esa lista, entonces eso representa que tenemos que a nuestro formulario agregarle un switch para poder ir a un formulario donde podamos agregar un nuevo ítem a la clase de información. No lo tenemos aún, ¿no? Como no tenemos el de país, el de tipo, sensibilidad, eso, en especial eso, no lo tenemos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos nosotros que en el futuro construir para que desde este formulario nosotros podamos ir a todos ellos esos elementos cuando no lo tenemos. Suponiendo un caso que yo no lo tengo, yo no lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, el no tenerlo significa que yo podría tomar acá y deshacer, es decir, salir de esta parte sin hacer ninguna, ningún cambio, ¿no es cierto? Al salir de acá sin hacer algún cambio, mmm, aquí entonces, espérate un momentico, yo voy a salir de aquí con la tecla control y la tecla tabulador, ¿listo? Ah, espérate un segundito. Eh, muestra, a ver, bueno, aquí me detuvo porque seguramente tengo que poner algo acá. Vamos a ponerle política, ¿listo? Vamos a cerrar, mejor dicho, este registro. Entonces, aquí le damos al flecha abajo, entonces aquí le ponemos C, O, L, ahí aparece Colombia. Eh, tipo, entonces le vamos a decir es una noticia. Eh, sensibilidad, vamos a ponerle una alerta, asombroso, doble moral, encantador, enojante, eh, incertidumbre, indignante, inmoral, interesante, miedo, muy importante, sospecha, terror, triste, entonces sería una alerta. Entonces le ponemos A, alerta, ahí está, es la primera. Nos pasa donde dice estado, es delicado, es normal, es poco relevante, entonces le ponemos delicado, ¿listo? Y ahí le damos un Enter. Pasamos a los comentarios, entonces miramos los comentarios cuántos hay. Hay 163 y hay 142, ¿listo? Entonces, eh, 143 aquí, a ver, 143 y acá está, perdón, 163 y ahí era 142. Eh, 163, Enter, 142, censurado, no le marcamos porque no está censurado. Valor, no le ponemos nada porque no es publicidad. Protagonista, entonces ponemos acá Vicky, Dávila y Daniel Mendoza Leal, el tema Matarife, bueno, eh, niño, 8 años, listo. El enlace, entonces volvemos otra vez a nuestra noticia. Entonces, para el enlace hacemos sobre, sobre la muestra un clic derecho y le decimos acá copiar, eh, dirección, enlace, aquí está, copiar, eh, eh, copiar, 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 dirección, enlace. Entonces, ahí, ¿listo? Copiamos. Entonces, nos regresamos otra vez aquí a nuestra aplicación, ahí, clic derecho y ahí le decimos pegar. Entonces, nos va a llegar todo el registro de la URL donde está expuesta la noticia. Le damos un Enter y cuando le demos un Enter, entonces, ¿el qué hace? Simplemente nos pone aquí la cuenta del ítem, que es el 1, como diciendo, acabo de meter el primer registro de este reporte, ¿correcto? Si continúo metiendo información, ¿no es cierto? Acá voy a escribir suquilla 65 arroba e-mail.com Entonces, ahí, vamos a la siguiente. Entonces, vamos bajando, ya registramos esta noticia. Vamos para esta otra, dice conveniencia, convivencia con el COVID-19, será a largo, larga, presidente, según lo que dice el presidente, ¿ok? Esto lo emite Noticias Caracol, ¿ok? Habla sobre el COVID-19, tiene 1,088 comentarios, tiene 203 compartidos, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Estando aquí, entonces, aquí hablamos de salud. El país, Colombia. A ver. Colombia, ahí está. El tipo de esto es una noticia. La sensibilidad, alerta, asombroso, doble morada, encantador, incertidumbre, entonces vamos a poner una incertidumbre. Ah, ahí. Estado, delicado, poco relevante, normal, relevante, entonces vamos a ponerle relevante. Comentarios, entonces, 1,088 y compartidos, 206. Entonces, censurado, no, valor, tampoco. Protagonistas, entonces, noticias, Caracol, habla sobre COVID-19. Será larga. Listo. Enlace, entonces vamos nuevamente acá. Entonces, el enlace, clic derecho y buscamos acá donde dice mostrar enlace del video. ¿Sí? Mostrar enlace del video. Pero, por ejemplo, aquí, a ver, este, este que está acá, es donde posiblemente esté la noticia montada. Entonces, ahí hacemos un control C, ¿no es cierto? Y aquí, simplemente, nos vamos a la base de datos y ahí lo que hacemos es pegarlo. Ok, lo pegamos ahí. ¿Bien? Igualmente, si, por ejemplo, yo quiero hacer esto, digamos acá, clic derecho. Y le digo mostrar la URL. Entonces, ahí me la muestra. Mira, ahí está. Esta es la URL. ¿Sí? Ahí podemos decir copiar. También, esa sería otra forma. Entonces, aquí, simplemente, nos paramos acá. Y ahí, simplemente, le decimos control V. Entonces, obviamente, va a llegar más larga la ruta. Bueno. Le damos un Enter. Pongamos que no queremos meter más información. Entonces, queremos de este espacio salir. Entonces, le decimos control y tecla tabulador para salir de ahí. Entonces, aparecemos en el 2. Entonces, estando aquí, entonces, ¿qué está sucediendo acá? Para que usted lo entienda. Estamos jugando con dos tablas. La una se llama TM Minería y la otra se llama TM Minería GRL. Donde GRL es la general porque es la que guarda los primeros datos que son el reporte, la fichaje del reporte, la persona que lo reporta, la identificación y el nombre y el total de ítems que reporta en función a eso que está agregando. Y por otro lado, está la parte que corresponde a la cuestión del subformulario, que está trabajando en este momento con la TM, Raya al Piso Minería Datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se está guardando, obviamente, todo el pool de noticias. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos en este momento en el formulario padre, bueno, porque aquí podemos ver, está iluminado ahí en color negro. Ahí está enfocado, mira. Ahí está enfocado. Entonces, yo llego aquí y le digo, clic en el disquet. Ahí dice guardar reporte y este dice, deshacer registro de reporte. Entonces, acá le digo guardar reporte. ¿Ok? Cuando guardo el reporte, entonces él dice, el contador se guardó con éxito. Entonces, le doy un aceptar. Y ahí, pues ya, obviamente, salió. Entonces, si aquí en este momento yo salgo de acá y voy y me remito al contador, tiene que aparecer el número. Ah, caramba. O sea, aquí está una cosa interesante. Es como si no me hubiera tomado acá el QRYAC número reporte. Vamos a mirar, porque ahí tendría que haberme grabado el dato. Ah, bueno. Entonces, aquí me tocaría, me echa a ver. Miremos acá la vista del diseño de esta consulta. Y redicemos. Sí, tengo aquí un error. Y bien grandote. A ver. Ah, no. Espérate. Aquí tengo. Entonces, él se supone que tiene que guardar el dato. L, igual, aquí tenemos que decirle LVP. Ahí dice P contador reporte. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Listo. Y ahí aparece aquí. El cuadro combinado tiene que aparecer con la palabra reporte. Ahí está. Guardar. Dice que tiene una... Hay una... Algo inválido acá. Ah, sí. Espérate a ver. Tiene algo de más ahí. Aparentesis, cierro. Ah, espérate ahí. Ya. Ahora sí ya quedó. Vamos a guardarlo. Y vamos a cerrar. Bueno, la idea era que... Que esto hiciera su respectiva... Su respectivo reemplazamiento. Formulario tal. Cero, 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 cero. Porque aquí tendría que haber puesto... A ver, vamos a mirar aquí un momentico en públicas cómo está la cosa. Entonces aquí dice PULI B contador reporte a Sloan. Bueno. Y acá dice LV contador reporte. Abre paréntesis, reparente a Sloan. Y dice LVP contador reporte igual a BP contador reporte. ¿Estamos en lo correcto? Ok. Entonces aquí... Vamos a mirar en el de principal. ¿Sí? Principal. Vamos a mirar en el principal. Ay, espérate un segundito. Otra voz. A ver, a ver, a ver aquí. Entonces, vista y seño. Aquí teníamos que haber tomado desde acá. ¿No es cierto? Acá tenía que haber guardado el dato. Pero no parece que no lo asumió. Ok. Entonces como no lo asumió. Entonces vamos a ir aquí al botón de guardar. Y vamos a ir a la hoja de propiedades. Y vamos a ver el código. Aquí en eventos. Procedimiento de evento. Ahí cuando dice el hacer clic. Entonces, cuando nosotros llegamos acá. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, aquí sería que... Esa variable que nosotros tenemos. Se llama BC... BP, perdón. BP contador reporte. Sea igual a qué. A que me punto y de reporte. ¿Sí? Coloque el valor en esa... En esa variable. Y después esa variable, entonces tiene que ir y permitir correr la consulta. Que está aquí. QR, Y, A, C, Número, Reporte. ¿Sí? QR, Y... A ver aquí. QR... QR, Y, A, C, Número, Reporte. Ahí está. Ahí está correcto. Listo. Tiene que hacerlo así. Ya eso es lo que tiene que reemplazar. O sea, ahí tiene que poner ese respectivo valor. QR, porque tal vez de pronto no está asumiendo... No asume el valor, es aquí, en este punto que está acá, no lo está asumiendo. Entonces, como no lo está asumiendo, entonces lo vamos a retirar. ¿Sí? Sin embargo, vamos a mirar que este era el de I de Reporte, ¿no es cierto? Miremos aquí en VerCódigo. Y miremos acá. De pronto ahí está expuesto I de Reporte. I de Reporte. Acá lo tenemos. Ahí está. ¿Sí? Acá. Mire, acá lo tenemos. PB, Contador, Reporte, Tal. Entonces, no lo está asumiendo, entonces lo vamos a retirar. Bueno. Ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a simplemente aquí a guardar y vamos a volver a probar. Contador, porque la intención es que se tiene que alimentar contador, contador, se tiene que alimentar, ¿sí? Se tiene que alimentar con esa información. Bueno, entonces vamos otra vez aquí a contador. Entonces, como no quedó el dato ahí, entonces vamos a poner acá que estábamos en el 2020-06-003. ¿Listo? Vamos a guardar ahí, bueno. Y ahorita la posibilidad es que tiene que ya cargar es en 4. Vamos a verlo. Entonces, vamos a los datos. Entonces, ahí está tomando lectura. Eh, 2306-2020. Ok. Eh, aquí le ponemos Sandra. Listo, ya está. Ya aparece ahí. Entonces, le ponemos Zukiya65 arroba gmail. Punto con. Entonces, clase de noticia. Bueno, entonces seguimos acá. Seguimos acá mirando. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, drone innovation laptop, ¿no? Eh, entonces, esto tiene que ver con publicidad. ¿Sí? Dice acá, celebra el mes del padre. Eh, listo. Entonces, aprovecha la promoción. Y aquí le digo me gusta. Compartir. Ok. Compartir ahora. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mmm. 36 comentarios y 5 compartidos. Aquí vamos a hacer un clip. Ahí vamos a hacer un clip. Ah, está cargando. Bueno, entonces, abrimos. Clase. Publicidad. Entonces, P-U. P-U. Ahí está, ¿no? Cierto. Publicidad. País. Colombia. Tipo. Entonces, aviso publicitario. Sensibilidad. Alerta. Asombroso. Encantador. Enojante. Incertumbre. Indignante. Imoral. Interesante. Entonces, vamos a poner la palabra interesante. Interesante. Delicado. Normal. Compartidos. ¿Cuánto será? 36. Y aquí 5. Es 36. Ah, espérate. 36. Y acá le ponemos 5. No es censurado. Valor. No tiene valor en este momento. Protagonista. Entonces, esto, ¿qué viene siendo? Dice, drone innovation lab. ¿Sí? Drone innovation lab. Entonces, aquí vamos a ponerle. Drone innovation lab. Listo. Enter. Un URL. L. Ay, Dios. Parece que no se dejara. Mira, pues. Ahí sí se dejó. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí. Me echa a él. No. Esa no se deja. No se deja. Uno de los que podría hacer aquí. Cuando no se deja. Es simplemente. Digamos, como este es aquí. Aquí hay un. Un. Un elemento. Entonces, si yo le doy clic sobre esta imagen. Él me va a abrir una nueva ventana. Y me va a llevar al lugar donde está expuesta esa noticia. ¿Sí? Y desde ahí, entonces, podré inmediatamente copiarla. Pero veo que tampoco lo hace. O está demorado. Está demoradito un poco. Bueno. Como no lo puedo, no lo puedo definir acá. Ah, sí. Mira. Es que me mandas directamente a este espacio. Mira. Entonces, esto significa que si yo le hago aquí un clip. Él me lleva inmediatamente a esta página de los drones. Entonces, acá. Clic. Copio. Y después me voy aquí al access. Y ahí pego. Y ahí está. ¿Listo? Entonces, le doy un enter. No quiero meter más noticias ahí. Entonces, le digo tecla control, tecla tabulador. Para salir de ese subformulario. Y voy a grabar. Entonces, vamos a grabar cómo nos va. ¿Listo? Y salimos. Vamos a revisar qué hizo en el T contador. Entonces, observemos que ya el número ahí no lo puso, ¿no? 2020 06004. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí ya podemos seguir sin ningún problema alimentando. Bueno. Perfecto. Eso está muy bien. La parte que sigue ahora es crear un formulario pequeñito. Pero para eso, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de copiar toda la información de un formulario que ya tiene todo eso. Entonces, ¿cuál es ese formulario? F, M, I, G, Minería, Datos. Entonces, ese formulario lo vamos a tomar y lo vamos a copiar. Clic derecho y lo vamos a copiar. ¿Correcto? Copiar. Y luego, acá, clic derecho y le decimos pegar. Entonces, él dice, por favor, asígnele un nombre a ese nuevo formulario que usted está intentando montar. Entonces, como nos dimos cuenta, habla de la clase, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, aquí vamos a quitarle a Datos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle TL clase. TL clase. Como diciendo, viene de ese formulario de clase, ¿no? Y acá, detrás de la F, vamos a borrar todo esto que dice copia de. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ya ese formulario quedó. Pero mira lo que vamos a hacer ahora con ese formulario que acabamos de construir. Entonces, clic derecho y le damos acá vista y c. Entonces, todo lo que este formulario tiene presente. Se va a borrar. ¿No es cierto? Todo lo que tenemos ahí se va a borrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar aquí existente? El título de la aplicación. Vamos a dejar existente la imagen. El título del formulario. Pero vamos a quitar la fecha y todas estas cosas las vamos a quitar. Todo esto que está lo quitamos. Esto que está también lo quitamos. Y estos dos botoncitos también los quitamos. ¿No? Toda la información que se encuentra acá en el detalle, todo eso se quita. Todo eso se retira. Entonces, aquí como está, entonces lo vamos a empequeñecer un poquito más acá. Acá lo que vamos a hacer es bajar un poquito más acá. Más o menos a esta altura. ¿Listo? Ok. Entonces, acá apenas ya tenemos esto así. ¿No es cierto? Este de acá, vamos a tratar de cerrar un poco más esto. Más o menos por aquí. Creo que estamos por aquí. Ahí está. Está en 20. 20, 20, 20, 20. A ver, estamos en... Cerramos acá. Colocamos el puntero en la parte derecha, exactamente sobre el filo del margen derecho de este formulario. Entonces, presionamos y arrastramos hacia la izquierda. ¿Listo? Hacia la izquierda. Y soltamos ahí. Nada más tenemos que hacer ahí. Este elemento como está aquí, lo encajamos un poquito más para que quede centrado. Ya lo está. Bueno, ok. Este espacio que está acá no necesariamente tiene que ser tan grande. Puede ser más o menos acá. Pequeñito. Ok. Va. El origen de registro se tiene que cambiar. Entonces, acá donde dice datos, hoja de propiedades, pestaña datos. Entonces, donde dice tm minería gr, lo vamos a coger con el nombre de clase. Tl minería clase. Listo. No más. Tiene que aparecer aquí, en entrada de datos, digamosle que no. Que no. ¿Listo? ¿Esto con qué propósito? Para que se exhiban todos los datos. Bueno. En este momento, así como está, pues se ve un formulario sencillo. ¿Correcto? Vamos a revisar en la hoja de propiedades, en el formato, y aparece aquí donde dice vista predeterminada. Dice un único formulario. Entonces, vamos a decirle que no es un único formulario, sino que es un formulario continuo. Listo. Bueno. Ya lo está. Ok. ¿Qué significa un formulario continuo? Pues que simplemente va a tratar de figurar como si fuera una hojita de datos. Pero, obviamente, con un acabado especial. Tenemos una gran ventaja con un formulario continuo, y es que podemos amarrarle controles donde podemos totalizar, por ejemplo, el número de los registros que se exhiben. ¿No es cierto? Podemos hacer eso. Bueno. Ya vamos para allá. Ahora lo que pretendemos es incluir los controles. O en este caso, los campos. Entonces, para eso, vamos a decirle aquí agregar campos existentes. Entonces, tenemos uno solo, como lo pueden ahí ver. Entonces, simplemente lo lanzamos. Vean. No tiene más ahí. Va. No tiene más ahí. Pero resulta que este, como está así, no lo queremos así. Lo queremos tabular. Entonces, para eso, seleccionamos los dos, y nos vamos a organizar, y le decimos tabular. ¿Esto qué hace? Que simplemente queda presente el elemento como tal. Una parte está visible en el encabezado de formulario, y la otra parte está visible en el detalle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es acomodar los elementos. Entonces, este cogemos y lo bajamos un poquito más acá. ¿Sí? Esto lo bajamos un poquito más aquí. Ahí. ¿Listo? Entonces, ya esa parte ya la tenemos ahí. Esto lo podemos alargar un poquito más acá. Sí, puede ser así, como está. Y lo vamos a mandar hacia la izquierda. Bueno. Quitamos ahora esta parte. Entonces, ah, bueno. Otra cosa que vamos a hacer acá es seleccionar esto, y le vamos a poner unos colores, ¿no? Colores. Entonces, ah, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a poner un colorcito, formato. Entonces, vamos a ponerle aquí un color. Puede ser este que tenemos acá. ¿Listo? El color del texto va a ser negro. Vamos a resaltarlo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Si esto se quisiera alargar un poco más, lo podemos hacer. Por ahí está como la mitad, más o menos. Ahí. Está perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar en el encabezado de formulario el objeto, el control que es la etiqueta, y vamos a pararnos sobre ese cuadrito que se encuentra puesto en la parte superior izquierda que tiene el signo más. Le hacemos un clic para que lo seleccione ambos. Y nos vamos a organizar y le decimos quitar el diseño. Bueno, ya el diseño se quitó. ¿Qué significa cuando el diseño se quitó? Pues que yo simplemente ya de manera independiente puedo mover los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo lo puedo mover a esta altura. ¿Listo? No necesito, pues, más acá. Entonces, simplemente acá lo que voy a hacer es cerrar. Y acá, este que está en el detalle, lo tomo y lo puedo subir. ¿Sí? Lo puedo subir más o menos a esta altura. ¿De acuerdo? Ahí. Bueno, aparte de eso, ¿qué más puedo hacer? Bueno, entonces voy aquí a cerrar esta parte que está aquí. La voy a cerrar acá. Y acá lo que vamos a hacer ahora es que en el detalle, entonces yo puedo colocar botones especiales como, por ejemplo, ir al principio, ir al final, ir al anterior, ir al siguiente, nuevo, digamos, nuevo registro y buscar. Podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Podemos hacer eso. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ese elemento como tal se pueden ubicar exactamente aquí, en este espacio, ¿no es cierto? En este espacio se pueden ubicar. ¿Correcto? Y, en este espacio, que es el detalle, no lo colocamos porque entonces esto implica que hace un despliegue debajo de los otros controles. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, otra cosa que vamos a hacer aquí con estos dos elementos es ponerle un contorno. Entonces, vamos aquí al diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades, nos vamos aquí donde dice efecto especial, dice sin relieve, le ponemos aquí sombreado. Listo, ya quedó. Entonces, vamos aquí a formato, en el contorno le decimos que color negro, ya quedó. Perfecto. Entonces, ya está esa parte lista. Aquí en el tema le damos un color negro. Listo, ya quedó. Bueno, vamos bien, ¿no? Ok. Lo que ahora vamos a hacer aquí es entrar un momento en el código de este formulario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le hacemos un clic, vamos a guardar. Vamos a entrar en el código de este formulario. Entonces, vamos a decirle diseño. Vamos a decirle ver código. Lo que estamos viendo aquí del código, entonces, vamos a mirar que hay una cantidad de información, pero de toda esa información que está ahí, pues, todo no nos sirve. ¿No? Todo no nos sirve. Entonces, de todo lo que está ahí, lo que vamos a hacer es dejar unas cosas que necesitamos y otras que ya no necesitamos. Entonces, por ejemplo, de acá, ¿qué necesitamos? El botón de deshacer y el de guardar lo necesitamos. Tenemos la información aquí, pero tenemos que depurar unas cosas. Tenemos en el formulario una cosa importante y tenemos acá en esta otra parte lo que es el y el reporte. Entonces, esta partecita se borró. Acá, en cuanto a esta parte, aquí, por ejemplo, esto habla del contador. Entonces, esto se retira. Acá, se deja encabezado, detalle, pie de formulario, imagen, en la parte que dice caption, aquí dice ingreso datos, sigue los ingresos datos normal. ¿De acuerdo? Pero aquí, a partir de este momento, dice, este código es para contadores. Entonces, esta partecita se va a borrar. Esto se borra. ¿De acuerdo? Quedando solamente, pues, esa parte. Bueno, por otro lado está el de guardar y el de deshacer. Ok. Guardar y deshacer. Bueno, entonces, les cuento. Vamos, entonces, ahora aquí a colocar el botón. Entonces, aquí este que dice el titular. Entonces, este de acá lo podemos cerrar un poquito, por ahí, a esta altura. Entonces, vamos a crear un elemento. Pongamos un ejemplo aquí. Vamos aquí en la letra A. Y lo vamos a ubicar en este espacio acá. Ahí. Entonces, aquí vamos a subir este elemento acá. Lo sostenemos ahí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Aquí detrás tenemos algo que... Oh, ya, ya, ya. Espérate, porque esto aquí está con un diseño. Vamos a irle aquí a organizar. Quitamos el diseño para que eso no quede ahí. ¿Esto quedó así? Tan largo fue por la cuestión del diseño. Entonces, aquí. Ahí. Ahí. Ahí está ya. Entonces, acá. Esta parte que está acá. ¿Listo? Vamos acá antes a quitar este diseño también. Listo. Ya lo está. Este de acá lo vamos a poner justamente aquí, a este ladito. Perfecto. Entonces, acá en este espacio vamos a escribir total, shift y enter, registros. ¿Listo? Perfecto. Entonces, se selecciona. Esto se amplía otro poquito acá. Ahí. Lo centramos. Formato. Centrar. Le ponemos color negro. Le ponemos negrilla. Le ponemos el color. Perfecto. Acá esto, esto lo bajamos un poquito más aquí para que quede mejor. Este que está acá, le ponemos negrilla también. También acá estos los seleccionamos y vamos aquí ahora a diseño. Vamos a colocarnos aquí en hoja de propiedades. Vamos a ir a formato y vamos a ir aquí al efecto especial y abrimos. Y le vamos a poner sombreado y luego cerrado. Listo. Pero nos quedó con el color gris. Entonces, vamos a formato. Vamos aquí al contorno de la forma y le damos el color negro. Listo. Bueno, ya quedó. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros hacer acá? Que en este cuadrito que está acá, vamos a alinearlo al centro, digamoslo así. Centro. Lo que pretendemos en este cuadrito es lo siguiente. Vamos a ir al diseño, a la hoja de propiedades. Este está en este momento enmarcado con el término texto 125. Texto 125. ¿Sí? Texto 125. Y aquí en otras dice texto 125. Bueno. En el dato, en el origen de control, nos vamos a parar ahí y acá vamos a abrir estos tres punticos. Hacemos un clic ahí. Y ahí vamos a escribir lo siguiente. Igual. Y le escribimos así. Cuenta. ¿Sí? Ahí ya sale la cuenta. Entonces ponemos asterisco y hacemos un paréntesis. Ahí. Cerramos con paréntesis. Cuenta. Y le damos a aceptar. Entonces, lo que va a hacer aquí es contabilizar todos los registros que aparecen aquí. ¿Listo? Todo lo que aparece aquí. Aparte de eso, este formulario como tal, donde dice otras, está emergente. Dice sí. Donde dice formato, dice centrado automático. Sí. Donde dice selector de registro, dice no. Donde dice botones de navegación, dice no. Donde dice cuadro de control, dice sí. Botón de cerrar, dice sí. Donde dice barra, desplazamiento, ambas, por si esto llega a ser grande. Listo. Entonces, ahí está. Bueno. Una vez que tenemos eso, entonces ya nosotros tenemos algo presente en este formulario. Vamos a mirar otro punto importante. En este formulario nosotros tenemos presente que algo hicimos en el módulo públicas. Que fue considerar crear una función pública como es la que es aquella que almacena los valores de los colores. ¿No es cierto? Para el encabezado, para el detalle, para el pie de formulario. Un valor para la imagen. Para que vaya y examine la ruta. Un valor para las etiquetas. Para que ponga lo que hay en las etiquetas, además de un texto que deben incluir ahí. Punto. Volvemos y guardamos. Guardamos acá. Entonces, este formulario va a tener un titular. Cuando aparezca su ventana, va a aparecer con un titular. Ese titular es ingresando clase. Pero entonces lo vamos a poner en mayúscula. Ingresando clase. ¿Listo? Y le damos ahí. Cerrado. Bajo. Ingresando clase. Bueno, entonces, ¿qué nos queda pendiente por montar acá en este formulario? Nos queda pendiente montar los botones. Los botones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a montar un botoncito acá. Ahí vamos a pegar acá. Entonces, le decimos aquí abrir. Entonces, aparece aquí en este momento un elemento. Entonces, donde dice opciones del registro, aquí aparece agregar nuevo registro. Entonces, vamos a decirle aquí siguiente, siguiente y finalizar. Entonces, ¿qué es lo que él hace ahí? Él simplemente ahí tiene incrustada una macro. Y con esa macro incrustada va a permitir crear nuevos registros. Pero no me convence mucho el dibujito. Entonces, como no me convence mucho el dibujo, lo voy a cambiar por el mío. Por el que yo propuse a nivel de la iconografía. Entonces, lo tengo ahí seleccionado. Me voy a la hoja de propiedades. Me voy a formato. Me voy aquí a imagen. Ahí cargo imagen. Abro y voy a buscar aquí en examinar mi iconografía para ese botón. Entonces, me dirijo a la carpeta donde tengo la información. Ahí, ¿dónde está? Entonces, aquí busco iconografía. Entonces, ah, espérate un segundito. He hecho para atrás. Entonces, acá donde dice nombre del archivo, mapa de visa. Aquí abro y le digo todos los archivos. Ahí está. Entonces, voy a buscar mi archivo de nuevo. De nuevo, mi archivo de adicionar. Ahí está, ¿no? Entonces, tomaré este. Y le digo abrir. Y ya, pues, ahí quedó pintadito. Le digo aceptar. Entonces, ya quedó ahí pintadito. Entonces, ahora, ya con ese, entonces, puedo decirle aquí formato. Entonces, en el efecto lo voy a poner con un biselado como este. Le pongo aquí un contorno de color negro. Aquí, cambiando la forma, le pongo entonces este. Perfecto. Ahí está. Entonces, este es mi botón para adicionar registros. Entonces, a este le quiero poner una ayuda. Entonces, me voy a diseño. Ya lo tengo seleccionado. Me voy a la hoja de propiedades. Me remito aquí a la palabra otras. Y acá donde dice texto de ayuda, dice agregar nuevo registro. Entonces, le digo agregar nuevo registro clase. ¿Sí? O simplemente aquí en mayúscula clase. Y cierro. Entendiendo que es eso lo que queremos hacer. Nuevamente aquí cojo y otro botoncito acá. Y le diré entonces, opciones de registro. Guardar. Entonces, vamos aquí a guardar. Entonces, siguiente, siguiente. Y finalizar. Entonces, este botoncito de guardar, pues podemos dejar ese que está ahí. ¿No es cierto? No está mal, pero si queremos ponerle nuestro propio botón de guardar, pues simplemente, ¿qué hacemos? Le decimos hoja de propiedades. Nos vamos a formato. Nos vamos a imagen. Le decimos aquí abrir, le decimos examinar. Y aquí le decimos, en donde dice nombre del archivo mapa de bis, abrimos y le decimos todos los archivos. Y ahí entonces vamos a buscar el botoncito de guardar. Este es el de actualizar. No tengo aquí más a la vista, pues para trabajar. Entonces, simplemente utilizo este, el del disque. Le digo aquí abrir, pues ya quedó ahí. Le digo aceptar. Y aquí entonces quiero hacer lo siguiente. Cojo este botón y le copio todos los formatos para aplicárselos a este. Entonces, me voy a formato, copio todas las cosas que tiene ese botón y se lo aplico a este. Entonces, ahí quedó. Pero, entonces, ahora lo que voy a hacer es seleccionar los dos, me voy a organizar y le digo alinear arriba. Listo, ya quedó. Entonces, tengo el de nuevo y el de guardar. Pero, como tal, me faltan más elementos, que son el de ir al principio, ir al final, ir al anterior, ir al siguiente y el de buscar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Acá en diseño, construyo esos otros botones. Va a ser mucho más sencillo. Entonces, acá, donde dice navegación de registros, entonces dice ir al primer registro. Entonces, siguiente, siguiente, finalizar. Bueno, ya tengo el primero. Eh, otra vez. Escojo acá. Eh, entonces le digo ir al primer registro, ir al anterior registro. Entonces, siguiente, siguiente, finalizar. Luego, bueno, otra vez. Eh, acá. Entonces, paramos acá. Eh, entonces, eh, siguiente registro. Entonces, siguiente, siguiente, finalizar. Listo, otro más. Entonces, aquí. Eh, aquí le decimos último registro. Siguiente, siguiente, finalizar. Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí esos cuatro elementos. Entonces, lo que vamos a hacer con respecto a, esos cuatro con respecto a este, es seleccionarlo. Y le decimos acá, organizar, alinear. Y le vamos a decir aline arriba. Bueno. Pero como tal, todos han quedado como un poquito desordenados, ¿no es cierto? Unos con un espacio muy reducido, otros con un espacio muy amplio a nivel horizontal. Entonces, le decimos tamaño y espacio, y le decimos igualar horizontal. Entonces, listo, ya quedó. Aparte de eso, eh, el formato, entonces se lo vamos a aplicar a los restantes. Entonces, aquí, estamos acá. Y lo que hacemos es, ah, ahí. Y, entonces, otra vez vamos a hacerlo de uno en uno. Listo. Ya. Entonces, ya tenemos los elementos. Que son para navegar en esa tabla. A través de ese formulario. Y tenemos otro que tendría que ver con la parte que es de buscar. Entonces, vamos al diseño. Vamos aquí a botón. Entonces, aquí le damos un clic. Entonces, vamos a hablar de buscar. Entonces, le decimos aquí buscar registro. Entonces, dice siguiente. Siguiente. Finalizar. Pero no nos convence el icono mucho. Entonces, vamos a decirle aquí seleccionar el botón. Hoja de propiedades. Nos vamos a formato. Nos vamos a imagen. Abrimos aquí. Ahí. Examinar. Y, entonces, aquí todos los archivos. Y vamos a buscar el de buscar. Es este que tenemos acá. Y le vamos a aceptar. Bueno. Ya quedó. Entonces, le ponemos el respectivo formato. Y, eh. Volvemos otra vez y los manejamos en la parte que dice. Organizar tamaño y espacio. Y le decimos igualar horizontal. Para que queden ahí cuadrados ya. Entonces, ya ahí tenemos ya todo listo. Ya está todo montado. Listo. Ya está montado. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando este formulario se abra, va a tener los colores oficiales. Que tiene el primero que vimos, ¿correcto? Este formulario será cargado en FM y G, minería, datos. ¿Cuándo? Cuando estemos trabajando el concepto de la clase. Por ejemplo, yo abro la clase y veo que hay una clase que no está y la necesito agregar. Entonces, pues, ahí tendré este formulario para poderlo hacer. Pero, sin embargo, ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos aquí a guardar la información que tenemos acá. Vamos a guardar, ¿cierto? Todo lo que tenemos ahí. Y vamos a cerrar un momento. Cuando lo cargue, resulta que va a abrir y mostrará todos los registros que tiene ahí en su contenido. ¿Por qué? Porque oficialmente a nivel del diseño de este formulario, en la propiedad entrada de datos, aparece la respuesta no. Y el hecho de que aparezca la respuesta no, significa que va a exhibir todos los registros que contiene esa tabla. ¿Vale? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer aquí es darle un doble clic. Y así, de esta manera, es como va a aparecer. ¿Sí? Entonces, observe que aparecen los campos que están ahí, ¿no es cierto? Ahí aparecen. Pero, entonces, aquí aparece este colorcito aquí, azul, gris, azul, gris, azul, gris. Entonces, vamos a quitarle esa parte. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Manejando lo que se llama el fondo alterno. Entonces, para eso, vamos a hacer aquí un clip y vamos a decirle vista diseño. Entonces, aquí en este espacio nos paramos y vamos a formato y le decimos alternar color de fila, le decimos sin color. Y este que está acá, pues, básicamente no necesitaría de ese formato. Simplemente vamos a retirarle prácticamente el color. Entonces, dejémoslo transparente. ¿Sí? Transparente. Pero, en el diseño, vamos a decirle hoja de propiedades y donde dice formato, donde dice aspecto especial, le abrimos y le decimos sin relieve. O sea, para que no lo presente. Bueno. Vemos que está muy demasiado abierto el espacio. Está muy demasiado separado. Entonces, vamos a cerrar un poquito más. Entonces, achiquemos aquí. Ahí subimos todo. Y acá, simplemente lo que hacemos es coger y reducirlo. Ya. No es malo que hay que hacer ahí. Entonces, volvemos a decirle clic derecho, guardar. Y luego clic derecho, cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos otra vez a cargar. Entonces, ya, pues, obviamente nos aparece mucho mejor. Entonces, ahí vamos a apreciar que tenemos el campo. Ahí vemos todos los elementos. ¿No es cierto? En este momento, aquí, como está, tenemos acompañándolo de la barra de desplazamiento vertical, que obviamente no es una barra tan grande. ¿No es cierto? Ahí está. Contamos con 14 clases. 14 clases. Ahí se puede apreciar. No está con números ni nada por el estilo. Pero podemos crear una nueva clase. Ahí dice política, salud, publicidad, memechistoso, religión, ONS, medicina, familiar, militar, crimen, conspiración, NOM, gastronomía. Si quisiéramos meter uno adicional, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decirle aquí, bueno, agreguemos uno nuevo. Ahí. Clic. Entonces, en este momento escribimos la palabra COVID. ¿Listo? Y guardamos. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos ir al primer registro, listo, ya está. El último registro, ahí está. ¿Listo? Entonces, así de esta manera es como vamos a nosotros agregando. Cuando salimos de acá y volvemos a entrar acá, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos ahí, esto que está apareciendo aquí es para que uno pueda agregar más información, si uno quiere agregarla. Si no la quiere agregar, pues simplemente esto queda, digamos, sin esta parte. Aunque claro está que si nosotros le dijéramos permitir agregar, pues permitir agregar significa que yo me pare aquí y le agregue uno más. O sea, lo puedo hacer por esta opción, como también lo puedo hacer por acá, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa más aquí tenemos nosotros? Podríamos hablar de otra cosa, guerra jurídica, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos hacerlo así, mira. Guerra jurídica. Guerra jurídica. ¿Listo? Entonces, guardamos la información. ¿Listo? Entonces, va al primero o va al último. ¿Sí? Primero o al último. ¿Ok? Podemos ir al siguiente. Ahí fue al anterior, al siguiente, ¿no es cierto? Sí, siguiente, siguiente. Sí, siguiente, 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 siguiente. O sea, es decir, va moviendo dependiendo de lo que es. Y este botón es para cuando uno quiere tratar de buscar algo respectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se para acá, entonces uno le dice, vamos a buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra COVID. Al darle un Enter, pues ahí aparece seleccionado. Bueno. Listo. Ok. Bueno, esa es la manera como trabaja este formulario. Espero que les haya gustado esta parte. En la misma instancia, así como está ese formulario, que va a ser tan sencillo, y así mismo se construyen los otros restantes, que son el formulario para el Estado, el formulario para país, para plataforma, para sensibilidad, para tipo. ¿Sí? Incluso para personas. Bueno, en el Estado sencillo, ¿no? En el Estado sencillo. Porque para unas cosas más especiales, ya obviamente, va más, más cosas que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, no siendo más, ya con esto termino mi, termino aquí mi locución. Y, entonces, aquí, salgo de acá. Entonces, ¿qué pudimos apreciar en este video número 16? Parte número 6, bases iniciales, formulario. Bueno, vimos cómo se almacena la información. Vimos cómo afecta al contador. Vimos cómo se construye un formulario sencillo, pero con forma continua. Y todos los pequeños detallitos que le hacemos agregar los botones de navegación y botones de registro principales, ¿no? Como es nuevo registro, guardar registro, buscar. Pero también adicionalmente, vimos cómo cambiarle las imágenes colocando nuestra propia iconografía y iconografía a nuestros propios botones de comando. En ese formulario. ¿Listo? Creo que no es nada más. Entonces, ya, ahora sí me despido, quedando agradecida con ustedes, con sus comentarios, con la suscripción que ustedes puedan hacer. Obviamente, replicando esta información a cuánta cantidad de personas lo necesiten. Muchas personas necesitan aprender. Necesitan aprender para poder conseguir un ingreso, para conseguir un trabajo, que perciba una remuneración para cada uno de ellos. Entonces, pues, con esto es una manera de ayudar a la sociedad, es una manera de ayudar al prójimo, es una manera de ayudar a la humanidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!